...pública donde han propuesto un proyecto de ley para limitar la licencia sin goce de haber luego del caso de la parlamentaria Digna Calle. Nuestro compañero Álvaro Cisneros con toda la información. Muy buenas tardes. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, es un proyecto presentado por la bancada de Alianza para el Progreso que lo que plantea es reformar el reglamento del Parlamento para que no existan vacíos en cuanto a las licencias sin goce. De esto debido a todo este contexto en el que la congresista Digna Calle se encuentra fuera del país hace más de cuatro meses no percibe ningún ingreso, remuneración ni concepto de semana de representación pero eventualmente continúa participando de algunas sesiones del Pleno que pueden ser virtuales los días miércoles e incluso vota, pero ella se mantiene en los Estados Unidos. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, el proyecto plantea que la licencia sin goce sea por un máximo de siete días porque en la situación actual, los congresistas que por motivos personales, privados, quieren una licencia pues esta puede ser solicitada sin ningún límite y puede ser renovada también sin ningún límite y el proyecto plantea que la licencia sea solo por siete días. Esto va a generar evidentemente un debate al interior de la Comisión de Constitución y luego de ser aprobado ahí en el Pleno del Parlamento y la posición de los diferentes congresistas es de que se debe solucionar este vacío para evitar situaciones como la que estamos viendo en este momento así es que es probable que tenga un buen futuro, que prospere esta iniciativa legislativa y se reforme el reglamento del Congreso para evitar situaciones como esta. En el transcurso del debate probablemente se hagan ajustes y se puedan poner otros límites o ver la posibilidad de que los accesitarios puedan reemplazar a estos congresistas que piden licencia, pero eso se va a ver y se va a definir en el debate parlamentario. Bien Álvaro, vamos a estar atentos a lo que pueda ocurrir. Por otra parte, tenemos información de que el Congreso no transparenta viajes al extranjero de parlamentarios desde hace siete meses. ¿Qué información tienes tú al respecto? ¿Qué información tienes tú al respecto? Lo que sucede es que desde hace siete meses no se ha presentado o al menos no se ha publicado en la web del Congreso, en el portal de transparencia, estos informes que detallan las actividades de los congresistas en el extranjero y estos viajes suman una cantidad que digamos mayor al medio millón de soles. Llama la atención que desde hace siete meses no se presenten estos informes o que mejor dicho no se publiquen. ¿Por qué hemos conversado esta mañana con el congresista Alejandro Muñante? Y él indica que los congresistas han presentado sus respectivos informes, pero por un tema administrativo, un error, una omisión administrativa, no se han publicado en el portal del Parlamento y que eso va a ser subsanado en el transcurso del día. Así es que vamos a estar atentos a ver si es que esto sucede y se soluciona este problema que lo que genera es una percepción de falta de transparencia por parte del Parlamento. Bien Álvaro, muchas gracias por la información que nos brindas desde el Congreso de la República. Muy amable.